En otros temas, inicia operaciones IMSS-Bienestar en Nayarit. Es el primer estado en adherirse a este sistema. Con esto, las autoridades sanitarias esperan que concluyan las carencias, así como el desabasto de medicamentos e insumos que presentan los hospitales. Al estado llegaron 125 médicos residentes que estarán en 11 unidades médicas. Además, iniciaron operaciones 11 clínicas. Esto dicen los familiares de los pacientes. Quiero que rápido lo operen, puro gasto aquí. ¿Aquí no te han dado el medicamento? No, aquí no. El cáncer no lo han tratado. El doctor dice que no se explica cómo no ha fallecido él ya sin medicamento. Y ahorita lo que sigue nosotros es de cómo le vamos a hacer ya que fallezca para pagar lo que van a cobrar aquí en el hospital.